¿Te imaginas cómo sería la sensación de cumplir uno de tus sueños? El de recorrer el mundo en una furgoneta era el nuestro, y hoy lo estamos viviendo. Somos Alfon y Coral, y junto a nuestra mascota Gala, vivimos viajando en Duna, una camper que nosotros mismos hemos pensado hasta el último detalle, y que hemos convertido en nuestra casa. Hace cuatro años tomamos la decisión de cambiar de vida, dejamos nuestros trabajos fijos, alquilamos nuestro piso de propiedad y nos lanzamos a la carretera. No ha sido rápido, nos hemos equivocado y hemos aprendido, pero todo nos ha hecho crecer. Por fin empezamos un gran viaje, en el que recorreremos toda Europa. ¿Nos acompañas? Durante este tiempo hemos hecho mucha ruta por España, y a veces hemos salido un poquito al país vecino, pero esta vez nos vamos, bueno, no para no volver, pero para estar mucho tiempo en viaje, y es que empieza nuestra ruta por Europa. Sí, por fin, qué ilusión. Teníamos unas ganas tremendas, así que hemos pillado carretera, y vamos a tirar y tirar, hasta que empiece a hacer un poquito más de fresquito. Sí, que llevamos unos días con mucho calor, así que allá vamos para el norte. Después de un montón de horas conduciendo, por fin hemos llegado. Parece un sitio idílico, porque hay un molino aquí, súper chulo. Lo que pasa es que al aparcarnos hemos visto unas señales un poco rarillas, pero bueno, vamos a ver qué tal. Menuda palicilla de coche. Conducir tantas horas por Francia sin autopista es bastante complicadillo. Hay un montón de rotondas. Sí, y de carreteras en las que no caben dos vehículos. Sí, además mucha curva rápida, que parecía como que todo el rato estábamos en bajada, y bueno, la verdad que cuatro horas así han sido bastante potentes. Sí, yo he llegado con el cuello cascadillo. Pero bueno, ya hemos subido bastante, vamos a dar un pequeño paseo con Gala, y vamos a revisar esos carteles que hemos visto, porque bueno, hay un molino, no sé si verá, ha llegado un coche, pero el molino está aquí detrás. Tiene muy buena pinta, y la verdad es que el sitio, bueno, es muy chulo para dormir, incluso mañana quizá tengamos alguna sombra, pero pone algo de que no se puede aparcar al lado de los caminos, no sé, es un poco raro. Pone prohibida la circulación a vehículos a motor, pero claro, no entendimos por qué esto es un parking para el molino, entonces tampoco tiene mucho sentido, bueno, vamos a investigar. Al parecer esto es como un ecomuseo, lo que pasa es que está cerrado hasta el 15 de agosto, pero bueno, viendo que tenemos vecinos y que sacan mesas y todo, creo que nos vamos a quedar a dormir, y ya mañana pues seguimos ruta y vaciamos y llenamos agua. Pues dando un paseillo vemos ya el motivo de por qué está prohibida circulación, y es este bosquecito tan chulo, bueno, bosquecito o trocito natural que está protegido. Sí, la verdad es que está súper chulo, ya hay algunas mesas de picnic, pero por supuesto aquí no se pueden entrar ni con motos, ni coches, ni furgos. Zona de bajas emisiones, como Barcelona. Bueno, vamos a dejar la furga abierta, porque en estos días de verano los aislamientos de las furgonetas lo que hacen es acumular calor a tope. Entonces dejamos aquí a gala y la dejamos atada más que nada porque si viene alguien por la noche, cuando ella está tranquilita, a veces va a asustarlo un poquito. Ahora le pondremos la cena, le pondremos el agua, abrimos atrás y vamos a hacernos algo de cena a nosotros, algo fácil y que nos apetece bastante. Hoy cenamos con estas listas. Y precisamente para intentar evitar el calor, hemos comprado estas pececitas. La verdad es que magia no hacen, pero se las hemos comprado a un seguidor de segunda mano y la verdad es que van bastante bien. Mirad, esto funciona así. Se coloca en la ventana. Es un poco raro al principio, pero cuando le pillas el truquillo solo hay que subirla y listo. De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues que la cabina no coja la temperatura tan bestia que cogía antes y además que salga un poquito la humedad. Así que como nosotros tendemos la ropa en las cuerdas que hay aquí en la cabina, pues mucho mejor. La verdad es que nos ha venido de lujo. Y el otro lado, así, estupendo. Y aquí tiene esta formita para que no entre la lluvia, pero tiene rejillas para que entre fresquito. Y como podéis ver, hemos ido a lo fácil, pero es que la verdad es que después de todo el día conduciendo y haciendo cositas, la verdad es que nos apetecía algo sencillito y ponernos una peli. Por cierto, no os hemos dicho hacia dónde va el viaje. Hemos dicho que nos vamos de viaje, que nos vamos a ir mucho tiempo, pero... ¿hacia dónde vamos? De momento vamos a buscar el fresquito en el norte de Francia, que nos han dicho que por ahí de la zona de Normandía y Bretaña Francesa, que se está fresquito, fresquito. Pues vamos para allá. Y luego... Luego nuestra intención es ir hacia Reino Unido. Bueno, este viaje en principio va a ser Descubriendo Europa. Queremos pasar, pues, si no por todo, por la mayoría de países. Y hemos elegido empezar por Reino Unido porque es algo que no conocemos, que solo... No hemos estado en Londres. Hemos estado en Londres, queremos ahí ver bien toda la cultura, ver Irlanda, ver Escocia y un poquito de Italia. Queríamos algo diferente, así que vamos a conducir por la izquierda. Madre mía. Vamos a... Salir de la Unión Europea. Vamos a dormir en granjas, vamos a dormir en pubs, porque, bueno, si no lo sabéis, la pernota libre no está permitida en Inglaterra, en Escocia e Irlanda sí, pero, bueno, tenemos ya algunas cositas pensadas, así que... suscribiros para no perderoslo porque se vienen cositas muy guays. Y ahora vamos a descansar un poquito y nos vemos mañana. Buenos días. Voy a aprovechar aún con las marcas de la sábana, que se está fresquito, y voy a hacer un poquito de deporte. Después sacaré a gala y seguimos la ruta porque tenemos mucho que enseñaros. Vamos a por ello. Aprovechamos el fresco de la mañana para trabajar un poquito y ponernos al día. También decidimos comer tranquilamente antes de seguir la ruta hacia el norte. Eso sí, antes de seguir la ruta vamos a hacer una pequeña parada técnica. Vamos a usar este pequeño accesorio que hemos comprado hace muy poquito que lleva un filtro aquí dentro que es lavable para que ya el agua salga de aquí ya con un primer filtrado. Y es que hemos empezado a potabilizar nuestra agua porque nos la estamos bebiendo. Os contaremos en otro vídeo más adelante que lo dejaremos por aquí cuando esté listo cómo potabilizamos el agua. La verdad que con este sistema y con el baño seco hemos ganado mucha más autonomía y espacio. Hemos hecho una parada en el camino en un sitio que es una pasada y si os gusta el heavy os va a encantar todavía más. ¡Bienvenidos al jersey! Estamos muy cerquita de Nantes. La verdad es que nos hubiera gustado llegar un poquito antes para poder ver esto solos aunque de momento no hay mucha gente, ¿verdad, Cori? No, no hay ni Dios. Bueno, yo en realidad quería llegar antes para poder meterme con las burros y hacer alguna foto porque creo que merece la pena. Estamos en el recinto del Hellfest que es un festival súper conocido de música a nivel europeo y lo chulo que es y lo diferente es que podéis venir a visitarlo aunque no estés. Este año el festival ha recogido a más de 350 bandas ya que se han juntado dos ediciones. Imaginad la fama que tiene que sin anunciar el cartel vende todas las entradas en minutos. Es toda una experiencia incluso tienen una zona de acampada. Mirad qué cosa más espectacular. La verdad es que es brutal. Es guapísimo. No os lo perdáis si pasáis por esta zona. Está muy cerquita adelante como ya hemos dicho y bueno el parquín es gratuito hay un bar está súper bien porque además cada año construyen nuevas figuras nuevos edificios para los conciertos así que siempre habrá algo nuevo. la verdad que tiene que ser una pasada este festival nos imaginamos la gente que tiene que ver por aquí. Solo hay que ver la cantidad de escenarios bueno la de grupos que tienen que tocar de manera simultánea imagínate pues estar viendo eso ¿no? a tu grupo favorito y mirar a otro lado y ahí hay otro concierto con un montón de gente dándolo todo saltando bebiendo bueno la verdad es que a mí me entra en una cana de festival aquí podemos encontrar también un homenaje al que fue líder de Motorhead hay una parte de las cenizas de su cuerpo y además hay una placa que pone que él quiere compartir una parte de él con lo que fue su familia la gente le deja botellas de Jack Daniels cigarros la verdad es que es muy curioso y después de la visita al Hellfest que esperamos que os haya gustado más o igual como nosotros que nos ha encantado hemos venido a repostar gasol aquí a la gasolinera de Super U que deciros como truquillo que las gasolineras de Super U Carrefour Intermarché y Leclerc son súper baratas estamos repostando ahora por 1,84 que además tiene un descuento de 15 centimos puesto por el estado así que tomarlo como nota si venís a Francia porque está muy bien he dicho 1,84 pero en realidad está mucho más barata en esta mirad 1,75 5 y este que restarle los 75 centimos así que guay el truquillo 15 centimos ¿cuánto he dicho? 75 pues 15 y aprovechamos que hemos venido al Super U a echar gasoil para venir a comprar y por fin encontramos un supermercado en el que hay sombra para todos que bien también para furgonetas así que nada dejamos ahí a gala tranquilita con las claraboyas abiertas y nosotras vamos a comprar con la lista vamos a ver si encontramos cositas que grabar ¿no? sí yo creo que no habrá mucha diferencia con los supermercados de España pero bueno vamos a ver los precios y a ver si vemos así algún producto curiosete que a mí me gusta probar las cosas bueno la verdad es que no cambia mucho conforme a los supermercados de España pero en este en concreto en este Super U que es enorme encontramos cervezas artesanas tiene un apartado de camping tiene un apartado de mascotas en el cual podemos comprar a granel arena de gato lo cual no sería muy bien para el baño seco y los precios bueno más o menos igual un pelín más caro pero bueno ahora está todo tan caro que no se nota la diferencia lo que sí que tienen bastante son vinos los que incluso los tienen separados por regiones ¿habíais visto alguna vez brochetas de carne picada? ¿hay comida precocinada aquí? hay una poquita y además también te la hacen aquí mismo que bueno eso ya empieza a verse por allí pero aquí es enorme el sitio es que está llena de lata a mí la que me ha llamado la atención es esta de aquí una lata de patatas que vale un euro es raro ¿no? comodísimo pues menos mal que ahora está en la sombra porque todo es curiosísimo y podríamos estar aquí un montón de rato grabando mirad surtidores para rellenar que la verdad que no sabemos qué es pero bueno que aquí apuestan todo por el medio ambiente y bueno es que todo lo que miremos nos parece súper curioso mirad las especies todo aquí ordenadito la verdad que bueno esto es curiosísimo y ahora ya en la furgoneta guardando las cositas que hemos comprado queríamos deciros cuánto nos hemos gastado en cuatro cositas al final han sido unos 50 euros no hemos comprado nada en concreto que sea muy caro pero todo al ser un poquito más caro pues nada que nos hemos llevado de seis o cuatro cosas y 50 euros así que bueno ahí queda el precio mañana vamos a quedar con unos amigos que ya conocéis que conocimos en Vitoria es más habéis visto su furgoneta que si no lo habéis visto la dejamos por aquí mañana la veréis y siguiendo la lógica camper vamos a aprovechar que estamos en la sombra y comemos aquí ¿verdad Cori? sí sí porque mirad Gala cuando hemos llegado ha venido a saludarnos y se ha vuelto a su sitio eso quiere decir que aquí estamos bien y estamos fresquitos si ya no tiene ganas de salir es que este sitio está bien y ya tenemos la comida hecha ya está y nos hemos hecho unos bocatas buen apetit ¿veis? aquí hay señales que nos encontramos de limitación de altura y de ancho donde no podemos pasar esta vez no es para que no durmamos supongo que será por un tema de infraestructuras sí son dos puentes que mirad como son ahí límite de dos alturas dos y medio de altura y dos de ancho así que habrá que dar la vuelta hay un modo adiós puente bonito adiós hay un modo para configurar el google y que no te pasen estas cosas y creo que a partir de ahora tendremos que empezar a mirarlo porque a ver cómo vamos ahora a ver cómo vamos porque nuestro destino está dentro de esos dos puentes así que bueno a ver qué hacemos con el GPS en realidad con esa ruta lo que queríamos era evitar esto de aquí que aquí está pasando que hay caravana para entrar antes entonces bueno habíamos dicho vamos a pasar por ese puentecillo a ver si lo podemos evitar pero parece que no siempre intentamos evitar las ciudades grandes por estas mismas cosas y lo que nos pasa es eso que al final con listillos hemos tenido que dar la vuelta y nos hemos acabado igualmente en el atasco y es que Duna cada vez está creciendo más y ya está por encima de los 3 metros sí, sí pues ya se han ido los chicos la verdad que nos encanta encontrarnos con amigos en Ruta es una pena que no les cueste grabar porque se dedican al modelado 3D y hacen cosas chulísimas ahora toca subir más al norte y seguir buscando el fresco pero mirad donde estamos hoy dormimos en este lugar en el siguiente capítulo nos encontraremos con el problema de que al llegar al norte de Francia las fuentes están cerradas por la sequía suscríbete para saber cómo lo solucionamos y nos vemos en el siguiente vídeo